Hola compañeros, soy el fisioterapeuta Marco Cantún y el día de hoy les hablaré de un artículo titulado la rehabilitación exitosa del síndrome doloroso regional complejo se debe a la atención sostenida de la extremidad afectada. Este es un ensayo clínico aleatorizado publicado en el 2004 por Lorimer Mosley. Lorimer Mosley es licenciado en fisioterapia de la Universidad de Sydney, Australia y es docente investigador enfocado en estudios de neurociencia del dolor. Ha publicado libros como Explaining Pain, Painful Jars y The Greater Motor Imagery Handbook, así como diversas investigaciones y artículos relacionados al dolor. El objeto de estudio en el síndrome de dolor regional complejo iniciado por una fractura de muñeca, al aplicar un programa de imagen motora se reduce el dolor y la discapacidad, pero el mecanismo del efecto no está claro. Antes de continuar con el experimento debemos saber que el síndrome doloroso regional complejo es una afección de dolor crónico, la cual puede ocurrir después de una lesión en un nervio o en un tejido de un área afectada, el cual provocará dolor intenso por lo general en manos o piernas, la cual empeora con el reposo y el tiempo. Y el programa de imaginería motora es una modalidad de tratamiento diseñado para entrenar al cerebro activando redes corticales y mejorar así la organización cortical. Hipótesis. Se plantea la hipótesis de que si el programa de imaginería motora simplemente proporciona atención sostenida a la extremidad afectada, entonces el orden de los componentes no debería ser importante. Por el contrario, si el programa activa secuencialmente en las redes motoras corticales, el orden de los componentes será importante. 38 pacientes que habían sufrido una fractura de muñeca y actualmente han desarrollado síndrome doloroso regional complejo fueron contactados, de los cuales 18 no cumplían los criterios de inclusión y los otros 20 fueron divididos en tres grupos para realizar los componentes del programa en diferente orden por 12 semanas. Previo al experimento se le pidió a los pacientes no cambiar de medicación durante el tiempo que dure el experimento y antes de asignarlos al azar en cada grupo, los pacientes completaron la escala de dolor neuropático y también se le pidió a los pacientes que seleccionaran cinco actividades o tareas que realizaban regularmente antes de la fractura, pero que ahora les resultara difícil realizar. Y usando una escala de calificación numérica, el paciente debía contestar que también puede realizar la tarea ahora. Los grupos fueron divididos de la siguiente manera. El grupo 1 siguió el protocolo original del programa de imaginería motora, el cual consiste en el reconocimiento de la lateralidad de la mano, donde el paciente debía identificar de unas fotografías si la mano que veía era derecha o izquierda, seguido de movimientos imaginarios, donde el cual el paciente debía imaginar la posición que se le presentaba en una imagen y por último debía realizar movimientos en espejo con la mano afectada oculta tras un espejo. El paciente debía observar el reflejo de la mano sana donde estaba la afectada mientras movía ambas manos, imitando las posiciones que se le presentaban en una imagen. El grupo 2 consistió en movimientos imaginarios, seguido del reconocimiento de la lateralidad de la mano y por último movimientos imaginarios. Y el grupo 3 iniciaba con el reconocimiento de la lateralidad de la mano, seguido de movimientos en espejo y el reconocimiento de la lateralidad de la mano. Resultados. Los resultados nos indican que los pacientes tuvieron mejoría en todos los grupos, aunque el efecto en el dolor y la discapacidad fue diferente en cada uno, siendo más notorio en el grupo 1, donde hubo una reducción del 25 y el 50% a las 6 y 12 semanas de seguimiento. Al estudiar las respuestas de cada componente de los tres grupos, pudimos observar que el reconocimiento de la lateralidad de la mano mostraba buena respuesta independientemente del orden en el que se colocaba y que cuando los movimientos en espejo se realizaban después de los movimientos del reconocimiento de la lateralidad de la mano, como en el grupo 3, los síntomas parecían empeorar. Estos resultados significan que un efecto positivo de los movimientos imaginarios y los movimientos en espejo dependía del orden de los componentes. Resultados. Los resultados no apoyan la hipótesis de que el efecto del programa de imaginaría motora se imparte mediante la tensión sostenida de la extremidad afectada, pero los resultados son consistentes con la activación secuencial de las redes motoras corticales. Dos hallazgos obtenidos sostienen esta posición. La primera porque el primer grupo tuvo una mayor respuesta que los otros grupos y que los componentes del tratamiento solo fueron efectivos cuando seguían el prerequisito. Por lo tanto, se ha propuesto que el orden de los componentes del programa de imaginaría motora logra la activación secuencial de las redes premotora y logomotora sin provocar dolor. Para entender un poco más el experimento, debemos saber que diversas condiciones de dolor crónico, como en el caso del síndrome doloroso regional complejo, están relacionadas a una reorganización de la corteza somatosensorial primaria y que la reorganización de esta área se va a correlacionar con la magnitud del dolor. Diversos estudios aislados de cada uno de los componentes del programa de imaginaría motora han demostrado una activación del área premotora y suplementaria durante el reconocimiento de la lateralidad de la mano y que durante los movimientos imaginarios y los movimientos en espejo se activan las áreas motorias primarias o somatosensorial o inclusive ambas. En el paciente con síndrome doloroso regional complejo, que no se da el prerequisito del reconocimiento de la lateralidad y solo se siguen los movimientos imaginarios y en espejo, se activarán las áreas motoria primaria y somatosensorial, obteniendo un efecto deficiente sobre los síntomas. Esto quizá puede deberse a que el paciente presenta un sistema no susceptivo sensibilizado y crónicamente activo o que también las neuronas activan una red altamente sensibilizada para el dolor llamada Pain Neurosignature. Al trabajar inicialmente con el reconocimiento de la lateralidad de la mano, activamos la corteza premotora la cual prepara al área motora primaria, por lo que activar primero las neuronas asociadas a la preparación del movimiento y no a las asociadas a la ejecución, pueden ser importantes para impartir una reorganización cortical y prevenir una respuesta no deseada. ¿Cuál es la importancia de este artículo para la rehabilitación neurocognitiva? Estos resultados se suman a un creciente cuerpo de literatura que apoya la eficacia del entrenamiento del cerebro en grupos de pacientes caracterizados por una reorganización cortical, como es en el caso de pacientes con dolor crónico o en pacientes que han sufrido un ACV o ictus y que ante la saturación de las redes nerviosas, el sistema nervioso central busca disminuir la cantidad de información que recibe y precisamente las tareas sensoriales con estímulos débiles permiten prepararlo nuevamente para sus funciones, aumentando así una reorganización cortical.